¡Suscríbete! 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 Si tú me dieras un beso Sería bien correspondido Por tus caricias de amor Eres floreces y hermosa Eres perfumada rosa Que ha nacido para mí Acércate un pecho al mío Y abrázame que hace frío Y así seré más feliz Morena ya me despido Mañana a la misma hora nos volveremos a ver Eres flor, eres hermosa Eres perfumada rosa La dueña de mi querer Eres flor, eres hermosa Eres perfumada rosa Que ha nacido para mí Acerca tu pecho al mío Y abrázame que hace frío Y así seré más feliz Y ánimas que no amanezca compadre Ánimas que no amanezca Que se apura a medianoche Y hasta donde el cuerpo amante Hay que darle cuando quiera Sin dudas y sin reproches Y al cabo mundo ahí te quedas Ánimas que no amanezca Hoy que estoy como quería Al fin que yo estoy de paso Y a la aurora día con día Y hoy quiero estar en los brazos El amor del alma mía Ánimas que no amanezca Y se acabe madrugada Para que el amor crezca y crezca Como la hiedra en el agua Ánimas que no amanezca Para vivir a lo grande Esta pasión tan inmensa Que no me cabe en la sangre